Tenemos acá, hablando de todo lo que hace bien, buñuelo. Y vos decís, pero buñuelo, las frituras. Si las frituras las haces bien y las haces y el buñuelo lo haces con lo que tienen acá adentro, que son cítricos, viene bárbaro para este invierno, pura vitamina C. Vamos a ponerle ajitos enteritos adentro y aparte mucho sabor por fuera. Y aparte arranco porque si no, no levantan el programa. Bueno, no es para tanto. ¡Vamos! Bueno, vamos a arrancar. Recién acabo de dar cuenta de algo. ¿Ves que se mueve el bolsito acá? Vamos a tener que batir acá para generar una masa de buñuelo. Algo fácil, práctico, efectivo. Es poner un repasador abajo o hacer esto que te diría que es mejor. Hacés así y te lo colgás de acá. No, no. Y haces como un nudito y lo pones acá adentro. Y ahí te queda bien firme. Voy a ponerlo en un día. ¿Te gustó? Sí. 200 gramos de harina leudante, Juanito. Va a inflar. Harina leudante. Inflan. Acá, ¿qué tengo? Tengo un poco de soda o agua con gas o lo que sea. Más va a inflar todavía. 180, más o menos, ¿eh? Centímetros cúbicos. Yo no le voy a poner todo porque quiero ir controlando la densidad. A esto también le voy a poner dos huevitos. Todo esto se mezcla todo junto, ¿eh? Fácil de hacer. Una cucharada, una buena cucharada de azúcar. Qué lindo, me tiré la mitad de la mano. Una buena cucharada de azúcar. ¿Viste, Martín? Me tiré todo. Ahí sí. Y es que ayer... Che, gracias Aptra, ¿eh? La verdad que fue una linda noche. La pasamos muy bien. Esto lo vas a ir mezclando despacito. Con cuidado, no hagas como yo. Atolondrado, acelerado. El tipo se tiró todo en la mano. Le vas a dar así. Sí. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Esto no sirve así. Hay que darle acá para que siga estirando. Que siga estirando y no te cuento. ¡Eso! Mirá, te muestro así, en vivo y en directo. Porque los buñuelos se hacen así. Es bien casero y te diría que casi a ojo. Por más que te estoy diciendo las cantidades. Esto está recontradenso. Lo tengo que aflojar. ¿Con qué lo voy a aflojar? Estos buñuelos de cítrico que lo puedes hacer con limón, con naranja y con pomelo. Con un poquito más de soda u agua con gas. Se te acabó, se te terminó, le pones agua. Y si no, le pones... ¿Cómo se llama? Leche. Leche, ¿no? También. Exactamente, sin ningún problema. Todo esto va a ser... Por supuesto que el huevo va a ser que una todo esto. Y la soda y la harina leudante, si no tenés harina leudante, a esa proporción le ponés una cucharadita de polvo de hornear, pero al ras, ¿eh? Porque 200 gramos de harina 4.0 más una cucharadita al ras, ya es suficiente. Llegó el buñuelo. Todo eso sí. El buñuelazo. ¿Cómo anda, Cala? Muy bien, querido. Voy a romper todos los grumetes. Me voy a sacar un poco la grumpita que me quedó de ayer. ¡Me dio! ¡Cómo han hecho la madonna! Ahí, estuvimos ahí, ¿eh? La estación para la gente de Clases Turistas. Gran programa. Sí, bueno. Hay que decirlo. Este... Permiso, ¿eh? Rayadura. De media limón. Ajá. Media o una naranja. Siempre la parte de color, ¿no? La parte blanca que es amarga. Bien. Como hío. Este... No, no, no. No, pero no se desmerezca, compañero. ¿Qué me voy a desmerecer? Hace cuatro años que me vení dando. Por favor, tu cheluz. No, es la alegría de vivir. No, no. Y un poquito de relleno de pomelo. Eso lo haces a ojo. ¿Querés hacerlo solamente con naranja? Hácelo solo con naranja que está todo bien. ¿No? Adentro todo esto, ¿eh? Fíjate que son, para que tengas un cálculo, como dos cucharadas copetudas. Bien, señor. Bien cargaditas. ¿Cómo anda acá? ¿A bien? Eso tiene un aroma, porque ahí en la parte... ¡Uy! ¡Uy! Perfume cítrico. El limón lo llevaba por campos ahí, a correr. ¡Qué rico, qué rico! ¿Qué cítrico te preguntás del otro lado? Los cítricos que quieras. De naranja, obviamente, vas a lo seguro. Pero agregale pomelo, pero agregale limón. Le va a ir muy bien. Bien. ¿Neclamos todo esto? El perfume bárbaro, ¿eh? El perfume bárbaro. Es que esta de sal para realizar el sabor no le viene nada mal. Permítame que me voy a sacarle uno, ¿eh? Saque. Esto, esto, escala. Esto. Esto. Acaban de salir. ¡Uno más tienzos, uno más tienzos! Y adentro... Ábrete sésamo, ábrete sésamo. Y ahí está el gajito de naranja. Mirá, mirá, mirá. Tiene hasta el jugo de la naranja, ¿eh? Es extraordinario. Cuando le digo que hay vitamina, hay vitamina. Sí. Posta, ¿eh? Corazón, corazón de naranja. Muy rico. ¿Por qué no lo pruebas? Tome, tome. Yo me tomé la sopita, así que me voy a alimentar con un buñuelito. Se ve bien, ¿eh? Sí, hablando de un buñuelito. ¿Qué necesita? Me pruebe el aceite, claro. No tiene que estar tan fuerte el aceite, ¿eh? A ver, a ver. Mirá, le tiré un poquito de la cascarita de limón y hace un globito, ¿eh? Hace un globito. Bueno, vamos con esto. Mirá lo que tenés que hacer. Ah, voy a limpiar rápidamente los gajos estos a vivo. ¿Cómo se limpia a vivo? Sí. Así, mirá. ¡Au vivo! ¡Au vivo! Te voy a mostrar rápido, ¿eh? La pelás, en este caso una naranja. Permiso, Cala. Sí. La pelás bien, le sacás bien la cáscara. Primero rayala, ¿eh? Aprovechá la rayadura. Y después la pelás con un cuchillo de sorruchito, ¿eh? El que tenés en tu casa. Y después lo que haces es, ¿ves que tiene acá los separadores, diríamos, de alguna manera? Este, vas a ir, mirá. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Sale. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Sale. Y entonces todo el ollejo te queda adentro. El tiqui, tiqui. Ahí va saliendo. Ah, perdón. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Te queda como una especie de... Bueno, eso es lo que muchas veces vas a leer en una receta o vas a escucharnos decir es pelar a vivo. O vivo, porque está vivo todo eso. Si tienes semillitas, se las sacás. ¿Qué haces con esto? Si lo pones así en la masa de buñuelo, no pasa nada, va a funcionar, pero está un poquito húmedo. Entonces lo pasamos primero por zúquero. Ahí lo zúquero. Un poquitito. ¿Dónde quedó la masa? Ah, acá se la tengo. Entonces, agarramos estos. Es que me gustó el color del de pomelo, ¿eh? Gran músico, gran músico italiano, ¿eh? Zúquero. Zúquero fornacchiari. Zúquero, qué lindo, ¿eh? Che, esto es muy rápido. No lo dejes ahí en el azúcar, porque si no el azúcar obviamente va a hacer que se empiezan a deshidratar y van a soltar más jugo todavía. Esto es rapidito. Pasadita. Sí. Y así como está, a buñolar. ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Arriba de los corazones, Che! ¡Vamos! ¡Acaba el mundo! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¿Cómo vas a meter acá adentro, Juan? Exactamente, cara. Acá adentro, acordate, teníamos 200 de harina leudante, aproximadamente 100 de soda, aproximadamente 20, una buena cucharada de azúcar, este, ralladura. Pinta muy lindo, ¿eh? Y ahí tiene un aceite que lo está esperando, que está calentito, pero no demasiado, ¿eh? Esta es la textura, ¿eh? Bencita, la amiga, ¿eh? Bencita. No voy a decir como yo, porque me van a decir que me tiro a menos. No, Juan, por favor. No, yo jamás. ¡Qué noche, Teté! ¡Qué noche, René! ¡Qué noche, Teté! ¡Qué noche, Teté! Si nos ves así, medio chacabuco, sí, porque ahí salimos de noche. Bueno, una vez tenemos que salir. Una vez, ¿qué? Sí, verdad, sí. Vamos por el tema de la nominación de Martín Fierro. El próximo lo ganamos. Te tomo la palabra, ¿sí, señor? El próximo lo ganamos. Yo sé que vos querías que lo ganemos, yo sé que vos querías. Vos fuiste el que escribiste en el Facebook, el que mandó el Twitter, el que se comunicó, el que nos cruzamos por la calle el otro día y nos daban ánimo, fuerza. Bueno, está, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Claro que sí. Estamos juntos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para construir para el año que viene. ¡Vamos! El año que viene lo ponemos a calle para el infierno. ¡Vamos, Cala! ¿Y por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. ¡Qué lo pa! Dios mío. Dígalo, dígalo, sáqueselo de adentro. Sí, guarda con la fritura, ¿eh? Marquito, Marquito, guarda con la fritura. Vamos a ver. ¡Claro! Yo grigo. Está bueno que salga con estrías, ¿eh? Sí, sí. ¿Sería? Con estrías. No, sale como con... No es el término más hermoso, principalmente para una dama. Con patitas. Con patitas. Con colines. Con pulpos, claro. Con puntillas. Con puntillas. ¡Tentáculo, Juanito! ¡Tentáculo! 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 ¡Ahí está suena bien! ¡Ahí! ¡Ahí! Fíjate. ¿Por qué inflo? Primero, obviamente, porque el aire tiende a salir. Pero todo eso se generó por la harina leudante. Acordate que la harina leudante tiene como un porcentaje de polvo de hornear. Y también, un poquito por los huevos y también por la soda. Mirá cómo ríe con eso, Cala. ¡Qué formas, eh! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué forma! Para los chicos es muy lindo. La forma que se despliega. Le gustan los mostrullos. ¡Gran obra! ¡Gran obra! ¿La fuimos para otro lado, eh? Una obra de teatro. Teatro-danza, danza-teatro, ¿verdad? Bueno. Somos un programa de interés que vean, viejo. Somos un programa de interés que vean. ¡Eh! ¡Claro! ¡A salir, a salir, a salir! Vamos a hacer un poquito más cala, ¿le parece? Sí, señor. Que vayan dorando. ¿Qué pasa acá? Esto es importante. Eso que ves ahí es rico. Si vos empezás a seguir friendo y dejas eso ahí, se te termina quemando y te queme el aceite y te complica todo. Entonces, antes de seguir friendo otra tanda, lo saco. Sacando. Parece una obviedad, pero a veces uno en el apuro comete esos errores. A mí me pasa a menudo. Entonces, por eso te lo digo por las dudas. Hay que sacarlo. ¿Sacás todo esto? ¿Lo sacaste? Bien. ¡Ahí! Y ahora sigue haciendo los buñuelos. Otro pequeño detalle. Está un poquito fuerte ese aceite. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de aceite... Bautismo. ...frío. Bien. Y lo vamos a poner un poquito para que baje un poco la temperatura. Para no sacarlo. Bien. O si no, directamente lo sacás y lo aguantas. Pero tenemos que seguir haciendo acá. Bien. Buñuelitos. Usted cuando ahí adentro tiene los gajos a vivo de los cítricos. Exactamente. Cuando metes la cuchara tratás de agarrar uno. Ahí, ven. Y en la cuchara va el gajito. Va el gajito con toda esa masita. Pregunta, Juan. Colín. Pregúntame, Pipo. ¿Puedo colocarle adentro la masa? ¿Mortadela, querés? No. ¿La mortadela? ¿La mortadela? Hacélo con mortadela, pero sacale la ralladura y el azúcar. ¿Lo de mortadela? Saladito. Ahí está. No, pero rodajitas de banana. ¿Puedo ponerle? Eh, mandame una banana. Pero pasa que estábamos hablando de cítrico. Bueno, pero... Mírame lo de banana. Open the mind. O manzana, tranquilamente manzana. ¿Cómo anda, Cala? Bien, querido, bien. Cada tanto lo voy preguntando, ¿no? No, no, vaya metiendo. Vaya adorando. Doña Simerita, ¿te comes un buñuelín? Obvio que sí. A ver, me pasan. Ahora te alcanza uno, ¿eh? Vos que estás del otro lado. Vos agarrás. Con el anotador en la mano. Por supuesto que podés entrar a la web de Cocineros Argentinos. Buñuelito mío. Cocinerosargentinos.com. Pero yo te voy a repasar los ingredientes. A ver. Perdón la P que seguramente te impactó en el oído. Eh... ¿Cómo estamos hoy, eh? Este... Ah, azúcar impalpable después. Queda bárbaro. ¿Te pongo? Sí, métale, métale. Guarda que está caliente. Importante. 200 gramos de harina leudante. 100 centímetros cúbicos de soda o agua mineral con gas. Si no te queda poner leche y no pasa nada. Dos huevos. Una buena cucharada de azúcar. Mezclá bien todo eso. Piquita de sal para realzar los sabores. Y ralladura. Ralladura de naranja, ralladura de pomelo, ralladura de limón. Bien, si querés más dulzón le ponés de naranja. Si querés menos dulzón le ponés más de limón. ¿Cuánto? Unas dos cucharadas copetudas entre las tres. Entre las tres tipos de ralladura. Siempre acordate la parte de color y no la blanca que es amarga. Todo esto lo mezclas bien. Eso es una masa de buñuelo densita pero que corra. Densita pero que corra. Y ahí pasás los gajitos. ¿Viste los gajitos que tengo por acá? Permítame. Sí. Que estos gajitos primero los pasé por azúcar. Claro, los embadurnaste con azúcar. Esa es tapiola, eh. Vágalo, vágalo. Bueno, entonces lo vamos a embadurnar de nuevo con azúcar rapidito, eh. Sí, Juan. Ahí. Con mandarina es ideal y hasta te recomiendo que no los cortes a vivo. Que directamente... El gajo de la mandarina. El gajo de la mandarina es por lo que vas a hacer. El gajo de la mandarina. Pasás por azúcar un poquito. Pasás por la masa de buñuelo. Ah. Tratás como de atraparlo dentro de esta masa que igual, viste, es una masa bastante húmeda. Con lo cual se va a querer ir. Entonces vas con dos cucharadas muy cerca del aceite y ahí vas. Adentro. Adentro. Solito se va a inflar, solito va a quedar atrapado. Me vas a llorar, Juanito. Pero está bueno que la masa sea así porque queda bien livianita. Es la idea. Y algo clave es que cuando vos mordés y te encontrás el gajo adentro, la misma acidez y frescura del gajo hace que la fritura sea más liviana. Exactamente. Claro. Eso está muy bueno. Y hablando de fritura liviana, me diste un lindo pie. Sale doradito y así como sale a papel secante. Bien. Y no los enzimen, lo mismo que con las papas fritas, lo mismo que con la milanesa. No las enzimen porque generan vapor y se te termina humedeciendo y ablandando. Y queda todo blando, blandito. Ahí va. ¿Qué cítricos usé en este caso? Usé naranja, usé gajos de limón y usé gajos de pomelo. Puede ser rosado, puede ser el más amarillo, lo que quiera. Este que está doradito, sale a papel. Ahora fue. Está riquísimo, Juanito. Está riquísimo. Está buenísimo. Muy bueno. Le voy a ayudar a unos manitos. Por favor. Una muy buena manera de incorporar cítricos de estación. Obviamente, fruta de estación, ideal. Rico, rico. Hemos hecho, en el programa, muchísimas clases de buñuelos. Muchos, 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 muchos. Estos tienen nombre y apellido. Está buenísimo. Esta receta la trajo Roberto, nuestro productor gastronómico. Bien, Roberto. Me dice, ¿quiere ser los buñuelitos de cítrico? Le digo, vamos con los buñuelitos de cítrico. Y como fuimos con los buñuelitos de cítrico, hay que decirlo. Se llama Roberto Correa. Gran cocinero argentino. Grande, Roberto. Este productor gastronómico. Gran receta, Roberto. Muchas gracias. Hinchas de River, el hombre también. Fanáticos, sí. Un amigo. Otro fanático. Vamos sumando, hinchas de River. Pero, ¿cómo van a ser fanáticos de River? Hoy a la mañanita me dijo, hacételos así. Muy buenas. Le digo, metes el lajito adentro, lo meto adentro. Excelente. Bueno, ahí estamos, Calabres. ¿Se quedó claro? Si no entras a la web y ahí tenés todo. Vos sos claro.